Parte de la colección de fotografías que el húngaro Nicolás Muray tomó para su amiga Frida Kahlo son ahora expuestas en la Galería del Palacio Municipal de Puebla, donde permanecerán durante una corta temporada del 23 de marzo al 23 de mayo. La exposición titulada Frida Kahlo a través del lente de Nicolás Muray, que forman parte de la colección privada del fotógrafo húngaro, se presenta por primera vez en un recinto mexicano. En las salas de exposición se reúne un archivo fotográfico de 41 imágenes, a color y en blanco y negro, que muestran la perspectiva única y el interés del célebre fotógrafo por la personalidad de Frida, así como de sus amistades, familia y la herencia cultural mexicana, denotando a través de sus retratos el vínculo íntimo y afectivo que estos artistas mantuvieron durante los años 30. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.